Buenas noches, la Cátedra Manuel Mora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y la Cátedra de Sociología les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la vida de Manuel Mora Valverde. Hoy nos convoca la conmemoración del nacimiento del Benemérito de la Patria y a lo largo de estas tres conferencias trataremos de abarcar aquellos elementos que están presentes en su pensamiento y que tienen vigencia hoy por hoy. El día de hoy nos acompaña la doctora Macarena Barahona, que es historiadora y catedrática de la UCR, que fue militante del Partido Comunista, poetisa, escritora, investigadora con una obra muy vasta y ella tuvo el privilegio de conversar y aprender al lado de don Manuel en vida. La doctora Barahona fue invitada personalmente por el coordinador de la Cátedra Manuel Mora, que fue don Germán Chacón Araya. Sin embargo, él no pudo asistir por diferentes situaciones y esto nos provocó de alguna forma de que nosotros siguiéramos adelante sobre la situación, pero agradecemos a doña Macarena de que haya de manera tan leal y comprometida estar aquí con nosotros. Hoy, hace 106 años, nació el Benemérito de la Patria, Manuel Mora Valverde, en un lugar formado por Lidia Valverde Gamboa y José Rafael Mora Zúñiga, y él vivió en carne propia las injusticias del modelo capitalista vigente. Comprendió las desigualdades con tan solo 15 años y se involucró en la actividad política. Siendo estudiante del Liceo de Costa Rica, comenzó a asistir a reuniones políticas con las grandes intelectuales de la época, como se destaca a Carmen Lira, Joaquín García Monge, Carlos Luis Sáenz y otros miembros de la Liga Antiimperialista, quien era mayoritariamente profesor militares de la tradición socialista, libertaria, propia de nuestra América. Fue electo en cuatro ocasiones como diputado y luchó por la permulgación del Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la Ley de Casas Baratas, la Caja del Seguro Social, entre muchas otras, que sería interesante mencionar acá también. La máxima distinción que esta universidad le otorga a un alumno es conferirle el grado doctor. El máximo homenaje que una universidad le puede rendir a un ciudadano es otorgarle el grado de doctor honoris causa. El Consejo Universitario de la Universidad Estatal a la Distancia, el día 25 de mayo de 1994, propone a una comisión de la universidad y es avalada por el Consejo de la Vicerrectoría de Planificación y decidió de manera unánime homenajear al licenciado Manuel Mora Valverde otorgándole el grado del doctor honoris causa. En este caso, tenemos una conferencia que tiene como título Manuel Mora Valverde y los últimos días de la guerra civil del 48. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Doña Macarena nos va a dictar la conferencia que ha preparado para esta ocasión y luego para la… vamos a tener un breve periodo de preguntas y con ello terminaríamos la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí presentes en un día tan especial como es hoy, que también han habido otras importantes actividades en conmemoración del nacimiento de don Manuel. Traigo un trabajo extenso, pero hemos decidido hacer, reducir un poco el tiempo de esta participación. Yo tuve el honor y también la dicha de compartir en distintas ocasiones con don Manuel y conversar sobre la guerra civil del 48, entre otras cosas. Y en esos días, precisamente eran los días en que Víctor Ramírez hizo el video en Ocho Mogo. Entonces, en esos días decidió y yo le ayudé a organizar su testimonio de estos últimos días. Voy a compartir con ustedes extractos de estos testimonios de estos testimonios, pero antes de ir seleccionando extractos muy interesantes y muy importantes, los he introducido con un subtítulo que se llama De la desmemoria, los tabús y el olvido. Un tabú costarricense es la paz, es la igualdad y es la democracia. La paz carece de violencia, está construida en base a derechos humanos y el no olvido de quienes somos. En Costa Rica, la violencia está en las casas, en las carreteras, en las políticas de Estado hacia los pueblos indígenas, hacia las familias en pobreza, en el desamparo judicial de las mujeres, en el narcotráfico, en la destrucción de la naturaleza. Los derechos humanos han sido conquistados uno por uno por organizaciones sociales y políticas, conquistas que son tabús en el olvido de quienes somos. La desmemoria de los acontecimientos de la guerra civil es un ejemplo de los tabús acerca de quienes participaron, de las batallas, de los muertos, de las tumbas anónimas, de los pactos y sus traiciones, de las venganzas y persecuciones de la junta militar figuerista. Tabú, más no olvido. La memoria construye los derechos humanos, hace posible la justicia y forja la paz. Manuel Mora Valverde fue un crítico de su tiempo, incómodo y poco condescendiente hacia lo que no fuera defensor de una sociedad con rostro más humano y el socialismo democrático que forjó en la política a través del Partido Comunista. Su talante contestatario y su compromiso social se perciben a lo largo de su vida. La guerra civil, cruente y radical en lo político, en lo militar y lo personal, fue vivida intensa y dramáticamente por sus protagonistas. Don Manuel enfrentó en su liderazgo político las principales decisiones de su vida de hombre. Líder del Partido Comunista, diputado, cercano al presidente y a los líderes de los otros partidos, supo mantener su criterio y el del partido sin enfrentamientos que dividieran. Tomó caminos no tradicionales en la política nacional, construyó alianzas y unió semejanzas en posiciones sin que las divergencias rompieran lo importante. La guerra civil evidenció lo más fascista y retrógrado de los políticos y los perjuicios de la ignorancia que se mantuvieron por muchos años en la sociedad costarricense. Se asesinó con saña en la batalla de San Isidro del General y en el Tejar del Huarco. Se asesinaron presos, se robaron propiedades y bienes. Los vencedores rompieron el pacto conocido como el Pacto de Ocho Mogo, donde se comprometen al respeto de los derechos políticos para que las fuerzas armadas del Partido Comunista depusieran las armas y las fuerzas figueristas entraran sin resistencia a la ciudad de Cartago y a la ciudad capital de San José. Don Manuel Mora Valverde decide, en su convicción de compañero de vida de María Isabel Carvajal, la ruta de exilio ante las amenazas a su vida. México es el país que acoge a los exiliados y en él vive hasta su regreso, junto con muchos otros compañeros. El documento que presento a continuación fue elaborado por Manuel Mora Valverde en 1981. Es para mí un pequeño homenaje haber custodiado este documento por mi pasión hacia los hechos históricos y en especial por los intensos días en que investigué sobre la historia política de la lucha de los derechos políticos de las mujeres y luego sobre la guerra civil. Pasé largas horas conversando con Manuel Mora en su cálida salita y biblioteca, donde la presencia de Isabel Carvajal se evocaba en los recuerdos personales y en algunas pinturas, libros y muebles, como él con orgullo lo decía. Y parecía que la presencia de Chabela lo acompañaba siempre. Su lucidez y memoria cautivaban su generosidad en obsequiar tanta información y análisis. Don Manuel estaba siempre para conversar, para hacerle preguntas hasta el final de sus días. La guerra civil se convirtió en un pasaje donde, por supuesto, cada líder político tuvo y tiene su perspectiva precisa y personal, como debe ser. Cuando conversé por primera vez sobre estos acontecimientos, su memoria estaba rejuvenecida con el encuentro con José Figueres y Benjamín Núñez. Bueno, ya les conté por qué estaba en la recreación del Pacto de Ocho Mogo. La década del 40 es el ocaso de la época patriarcal. Era de liderazgos entre liberales y conservadores, donde la afinidad familiar y económica de la élite del poder se distanció por la cercanía o divergencias de las políticas sociales de la Iglesia Católica. Y en su liderazgo de Monseñor Víctor Sanabria, de su alianza con el Partido Comunista y de las relaciones con los representantes diplomáticos de Estados Unidos y sus compañías bananeras. Ocaso de una era, a mitad de siglo, se coronaba a sí mismo una época álgida en las movilizaciones populares y en sus demandas y conquistas sociales, lideradas y sustentadas desde inicios del siglo XX por corrientes ideológicas anarquistas, socialdemócratas, comunistas, reformistas, fascistas, numen ideológico de las guerras mundiales de Europa y del desarrollo del capitalismo industrial y sus luchas anticomunistas y represoras de los movimientos sindicales. El desarrollo de las nuevas relaciones sociales, donde la clase media, artesanal y obrera es capacitada del sector público, puso políticamente en evidencia lo anquilosado del sistema político, fraguado por décadas anteriores en la desidia y el control de la élite política y económica. El Partido Comunista, fundado el 16 de junio de 1931, es constituido por organizaciones sindicales de trabajadores obreros, artesanos, maestros, por heredero de la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera ARCO y de la CGT, dirigida por Omar Dengo y del Partido Socialista, fundado por Aniceto Montero, de la Liga Cívica, dirigida por Moreno Cañas, de la Alianza de Obreros y Campesinos e Intelectuales, fundada por Joaquín García Monge. Se impulsó una lucha política que promovió la organización popular que buscaba en su propia realidad la definición de los problemas nacionales y las respuestas que les podría corresponder desde su particular perspectiva por medio de reformas sociales y políticas. Se logró el naciente partido transformar políticamente las luchas sindicales y populares en un movimiento de masas, que culminó con las reformas sociales que aún hoy gozamos y también con la terrible reacción de clase y la consiguiente represión de la guerra civil. El Partido Comunista visualiza su oportunidad histórica de acceder al poder y a la política nacional a través de las emblemáticas instituciones del sistema democrático como es el Congreso Nacional de la República. Se dirige a trabajar a lo que llama Manuel Mora Valverde una revolución social, con la presión organizada de sindicatos y organizaciones comunales y sus diputados y representantes en los gobiernos locales. Política de presión popular y de alianzas con el doctor Calderón Guardia que poseía una imagen pública de benefactor social. Fue el mejor candidato de la burguesía de su partido republicano nacional. Se conformó en una verdadera alternativa ante el descabrajamiento de los anteriores gobiernos que perdían el apoyo y la confianza de los sectores populares ante el avance del apoyo al Partido Comunista. La presión de las masas aumentaba, el estancamiento económico necesitaba una transformación de las formas de acumulación de capital. La pobreza y la vulnerabilidad de la clase trabajadora era extensiva como problema nacional. Los principales grupos de presión apoyaron a Calderón. La oligarquía agroexportadora financió su campaña con una imagen conservadora que a la vez apoyó la iglesia. El apoyo del presidente León Cortés fue fundamental. Le proporcionó la asistencia oficial con los medios de gobierno para la propaganda y fue casi ausente la oposición. En los primeros dos años de gobierno introdujo las leyes de seguridad social y la caja costarricense de seguro social para administrarla. La seguridad social sería financiada. La clase capitalista mantuvo una fuerte oposición que entendía a la legislación social como un avance del comunismo internacional. Era los inicios de la Guerra Fría. Teodoro Picado heredó la inconformidad y la oposición de los sectores dominantes a la legislación social de la administración de Calderón Guardia. La oposición se unificó alrededor de León Cortés I y Otílio Ulate posteriormente que representaron al sector capitalista y conservador y el Partido Socialdemócrata fundado en 1945. Con el fin de la Guerra Mundial y la orden geopolítica de América para los americanos, toda organización de izquierda fue atacada como enemiga de los intereses de Estados Unidos y los gobiernos y ejércitos que contaban con su necesario apoyo. Costa Rica fue el campo iniciático para la Guerra Fría y la persecución y destrucción sistemática de las organizaciones sociales. El Partido Comunista intentó cuestionar y demandar al gobierno una actitud más agresiva contra la corrupción y la carestía de la vida, aunque no abandonaba la alianza con el Partido Republicano, insistiendo en la necesidad de una unidad democrática, progresista y antiimperialista hacia las elecciones presidenciales de 1948. El presidente Picado se empeñó en dotar al país de una legislación electoral que garantizara la legitimidad de las elecciones de diputados en 1946 y presidenciales en 1948. Con esta reforma electoral quiso evitar la guerra civil, el mayor de los males que puede sufrir una sociedad y el desenlace que se veía venir ante la gran violencia que se daba en el enfrentamiento de los principales partidos que se disputaban el poder político. Infortunadamente, sus esfuerzos fueron en vano y estalló la guerra civil en 1948. Supo manejar la situación con serenidad y capacidad de sacrificio personal como se evidencia con la firma del Pacto de México y en la manera en que se retiró de la presidencia sin romper el orden constitucional. El código electoral a que se refiere fue presentado al Congreso Constitucional de la República por el licenciado Luis Carballo a nombre del Partido Vanguardia Popular, siendo diputado. El Partido Vanguardia Popular pudo haberse separado en esos momentos previos a la anulación de las elecciones de febrero de 1948, seguros de su ilegitimidad, pero convencidos de que sólo así podían defender las recientes conquistas para la clase trabajadora, conquistas sociales que fundaban ideológicamente la esencia de la revolución social que percibían se iba iniciando en un indetenible camino. Puede una considerar que la lucha social hizo debilitar la perspectiva política en cuanto a las verdaderas alianzas para enfrentar la oposición organizada militarmente por José Figueres y sus aliados de la Legión del Caribe, pero pudo más la capacidad de Figueres para aliar a diferentes grupos a su favor y convocar con agresividad y violencia a grupos armados en contra del gobierno y sus aliados, los comunistas. Dos abstenciones, Jaime Lobo y Manuel Mora, diputados que analizaron de manera diferente esos cruciales momentos. La mayoría democráticamente estableció la línea y siguió, como sabemos, la historia hacia la violencia. Las instituciones políticas, el Tribunal Electoral, desde que Teodoro Picado lo entregara al control de su oposición política, estaba limitado como institución democrática de parcialidad. El plenario legislativo con los republicanos y la alianza comunista, aunque los diputados comunistas se hubieran abstenido o votaran en contra, no era suficiente para detener la guerra. Esto, para conclusión, el ejército no evidenció en los 40 días de la guerra una eficiencia superior a los grupos armados de Figueres. Su estrepitosa y decadente derrota en la defensa del gobierno constitucional, así lo recuerdan. Los comunistas defendieron obstinadamente un régimen que era su propia trampa. Ellos se convirtieron en los enemigos mismos del sistema democrático de figueristas y calderonistas. Pusieron a las víctimas las convicciones y pagaron por todos. Calderonistas y comunistas, cristianos y costarricenses, ideologías, prepotencia y soberbia, más dictaduras y poder imperial. Todo esto marcó inequívocamente los días de la mitad del siglo XX en nuestro país. La cercanía de un proceso de modernidad, una búsqueda de un modelo de desarrollo más tecnificado e industrializado, hizo converger nuevos planteamientos y alianzas políticas. Lo conservador oligárquico y las propuestas socialdemócratas de aumentar la participación estatal en lo productivo y, por supuesto, la lucha ideológica anticomunista, hizo concurrir a los grupos y bandos enemigos y dividió por muchas décadas la democracia de la sociedad costarricense. La conciencia cívica de los jóvenes dirigentes simpatizantes del movimiento de vanguardia popular, luchando por la seguridad de las conquistas sociales recién estrenadas, con la débil presencia de lo que fue el ejército constitucional y las pequeñas traiciones de los mismos políticos del gobierno constitucional con respecto a armas y defensa. Por ejemplo, la facilidad de la toma de la ciudad de Cartago. Hacen valorar un desarrollo de conciencia y cultura política que hoy en día es imposible de conocer. Y como disertó en un discurso el 30 de enero de 1958 en Radio Monumental, don Manuel, que dijo, cuando el pueblo de Costa Rica, bajo las administraciones del doctor Calderón y de don Teodoro Picado, logró llevar a la constitución política los derechos de la clase trabajadora y crear los seguros sociales y emitir un código de trabajo moderno y establecer el impuesto sobre las utilidades, se inició en nuestro país la transición de la democracia puramente política hacia la democracia con contenido económico y social. Estoy segura de que aún hay mucho que transformar para ampliar nuestra democracia social y económica y sobre todo que siempre hay que defender lo conquistado. Esta es una foto histórica, ¿verdad? Aquí tenemos a Manuel Mora Valverde, Luis Demetrio Tinoco, realmente inspirador en la fundación de la Universidad de Costa Rica, Víctor Manuel Zanabria, René Picado, y Rafael Ángel Calderón. Este es un acto de un primero de mayo en la Plaza España, que al frente de la Plaza España estaba el local de la CGT, de la Central de Trabajadores, donde está actualmente el Instituto Nacional de Seguros. Es ahí mismo, en esa plaza y en esa tribuna donde se entregaron las armas en un acto público, en un acto público donde Manuel habló y Carlos Luis Sáenz. Aquí está el doctor Fernando Chávez, María Isabel Carvajal, Manuel Mora y Vicente Lombardo Toledano. 1931, es esta foto, la fundación del Partido Comunista con 22 años. Esa es la reunión de 1944 del partido, en el local del partido ya denominado Vanguardia Popular. Esta foto es muy interesante, es abril de 1948, Carlos Luis Fallas con otros compañeros que vienen llegando, este es Carlos Luis Fallas, vienen llegando de San Isidro del General. Es tomada del periódico La Tribuna y aquí también este es Carlos Luis Fallas, como ven vestido de miliciano, el coronel Leiva y esto es después de la toma digamos de parte de los figueristas de San Isidro del General. Voy a leer partes interesantes del testimonio de don Manuel donde queda este documento como dos días antes de la renuncia de don Teodoro Picado. hay una reunión que don Manuel que don Teodoro Picado le dice a Manuel que participe y se lo llevan avión al había un aeropuerto el aeropuerto Chacarita en Punta Arenas y llegan a reunirse don Manuel no sabe con quién es que van a entrevistarse pero está todo el Estado Mayor del Gobierno en ese momento voy a leer rápidamente en el aeropuerto esperaban el de Chacarita el doctor Calderón y los integrantes del famoso Estado Mayor del Gobierno encabezados desde luego por Mario Fernández Pisa sin más preámbulos subí al avión con todas esas personas el avión aterrizó en Chacarita y aquí bajamos todos entramos a una pequeña pulpería que estaba frente al aeropuerto se me dijo que había que esperar que el avión en que venía la persona con quien tendría que entrevistarse llegaría dentro de algunos momentos procedente de Nicaragua efectivamente más o menos una hora después apareció el avión según oí era un bombardero nicaragüense el avión se detuvo a alguna distancia del lugar donde nosotros nos encontrábamos el doctor Calderón Picado y yo junto con los militares nos dirigimos al avión se abrió la portazuela y apareció Francisco Calderón guardia en cuanto a don Francisco bajó se inició la conversación a los militares les ordenó Teodoro que se retiraran don Francisco quedó claro no disimuló nada habló claro perdón al comienzo le dijo al presidente que el general Somoza estaba dispuesto a ayudar con armas al gobierno pero en el entendido de que cada rifle vendría un hombre con cuántas armas preguntó Teodoro Picado respuesta mil o dos mil las que sean necesarias en ese momento intervino yo y dije pues esa no es una oferta de armas sino de la guardia nacional don Teodoro quedó mirando a don Francisco y este dijo sí así es tiene razón Manuel Tacho opina que las armas no pueden venir sin hombres porque en ese caso hay el peligro que las tomen los comunistas don Teodoro nos preguntó entonces al doctor Calderón y a mí qué piensan ustedes en el acto le respondí no necesitamos hombres tenemos suficientes lo que necesitamos son armas en todo caso agregué yo protesto por el hecho de que se considere posible en círculos del gobierno que la guardia nacional de Somoza pueda venir a ayudarnos ya estuvieron aquí 60 o 70 guardias nacionales que tuvieron que salir del país por solicitud de mi partido luego don Teodoro le preguntó a Calderón y qué piensa usted el doctor dijo yo estoy de acuerdo con Manuel entonces Picado dirigiéndose a don Francisco exclamó esto está terminado no hay ningún arreglo posible esa es mi respuesta para Tacho inmediatamente después los militares fueron autorizados para acercarse y se formaron varios corrillos al pie del avión hablando con don Teodoro y hablaban con el doctor Calderón cuando estuvimos solos me dijo mire Manuel yo estoy metido aquí en un engranaje muy complicado usted sabe que yo no puedo abandonar a Rafael Ángel sin embargo por encima de todas las cosas yo tengo que ser un hombre leal y no puedo ni debo engañarlo a usted ni a su partido voy a contarle muy privadamente lo que hay en el fondo de todo esto entiendo que mi viaje obedeció algún entendimiento de alto nivel en el que con seguridad intervino la embajada de Estados Unidos yo no tuve intervención en Managua el general Somoza aconsejado seguramente por el embajador Yanqui resolvió ejecutar el siguiente plan se dejaría entrar a Figueres a Cartago en ese momento picado trasladaría el gobierno a Liberia cerca de la frontera con Nicaragua nosotros los comunistas quedaríamos con el control de la capital que sería declarada ciudad abierta y allí chocaríamos con Figueres inmediatamente después entraría Somoza a nuestro territorio con su guardia nacional con la misión de aplastar a Figueres y de aplastarnos a nosotros el departamento de estado sabía que Figueres no estaba luchando como se decía por recuperarle a Otilio Ulate la presidencia que nosotros le habíamos anulado para ellos no era un secreto que Figueres venía jugando un papel dentro de un plan que se había formado en Guatemala para tumbar según decían ellos a los tiranos de la zona y establecer una supuesta república socialista en el Caribe ese plan se había formado bajo la dirección de Juan José Arevalo Prioso Carras y Rómulo Betancur dentro de ese plan después de una larga discusión los conspiradores habían resuelto comenzar su lucha en Costa Rica donde en su concepto había ya una situación anormal con motivo de la anulación de las elecciones con la ventaja de que no había ejército según ellos les sería posible convertir a Costa Rica en zona de operaciones para continuar avanzando luego entre otras zonas del Caribe y en primer lugar sobre Nicaragua esto lo sabía Somoza y por consiguiente no podía simpatizar con Figueres sentía que la agresión inmediata era contra él después de Costa Rica seguiría a Nicaragua conforme a lo convenido en Guatemala entonces con el visto bueno del Departamento de Estado de Estados Unidos que lógicamente estaba también con el plan Somoza resolvió entrar con su Guardia Nacional a Costa Rica para liquidar a Figueres y liquidarnos a nosotros esto fue lo que me contó Paco al pie del avión me informó también que en Managua circulaba el rumor de que yo me había entendido con Figueres le expliqué que eso no era cierto que yo estaba asistiendo a sesiones con el cuerpo diplomático que se celebraban en la Embajada de México y que a esas sesiones asistía también el presbístero Núñez en representación de Figueres quien permanecía en Cartago pero que nunca habíamos pensado en entendernos Paco entonces opinó sinceramente le digo yo creo que si ustedes pudieran llegar a un entendimiento con Figueres harían lo mejor porque aquí lo que viene es una ocupación de Costa Rica por la Guardia Nacional y por los Estados Unidos quienes ya tienen a los marinos listos para entrar a Costa Rica estoy seguro de recordar bien estas palabras de Paco después de la conversación me acerqué de nuevo al grupo de Don Teodoro y al doctor Calderón y les dije que a las 3 de la tarde tenía que estar en la Embajada de México con el cuerpo diplomático y por conseguiente tenía que regresar a San José esto considero yo que es de gran importancia porque esa operación efectivamente casi que resulta si no hubiera sido por la misma iniciativa de Don Manuel de abordar literalmente al como aquí lo menciona a Benjamín Núñez en la misma Embajada de México y lograr la conversación que posteriormente se llevó a cabo el Alto de Ocho Mogos con José Figueres de esa manera evitó esta operación que ya venía montada desde Nicaragua por el mismo embajador que ahora no recuerdo el embajador de Estados Unidos en Nicaragua creo que eso es muy muy importante también es muy importante este coronel Leiva que está en esta foto que fue un militar nicaragüense que colaboró con el ejército constitucional de Costa Rica y entonces aquí en esta foto está por un lado los milicianos de vanguardia popular y militares del partido republicano que tuvieron una participación hasta el último momento coordinada precisamente para evitar la entrada de Figueres a Cartago y posteriormente para que siguiera esa operación hacia San José pero este el gobierno pacta como ya sabemos Teodoro Picado deja la presidencia su hermano quita el apoyo del ejército militar y quita las armas y este se digamos se 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 limita el operativo que iban a desarrollar tanto las fuerzas comunistas como el ejército calderonista para que Figueres no entrara a Cartago igualmente la posibilidad de que los comunistas estuvieran solos en la ciudad de San José y atacarlos ahí el día antes que se reúne Manuel Mora con José Figueres en el Alto de Ocho de Ocho Mogo él sube sube el Alto de Ocho Mogo en la mañana voy a leerles este fragmento la víspera del día señalado para la marcha de Figueres en horas de la tarde resolví ir a San Cristóbal de Desamparados porque se me había informado que había en ese lugar una altura desde la cual era posible observar los movimientos de las tropas de Figueres quería comprobar si se preparaba esa marcha en San Cristóbal había una tropa nuestra al mando del general Arguedas que sustituía en ese lugar al coronel Zúñiga Montúfar Arguedas era un general improvisado parece que había peleado con Sandino recuerdo en aquel lugar nos encontramos al Cholo Valerín y también al Nica García habíamos salido para San Cristóbal en un jeep que manejaba el camarada Ferretto con quien yo había consultado el plan nos acompañaba Antonio Barrantes Edgar Carvajal Manuel Moscoa y creo que también Gonzalo Sierra al llegar a San Cristóbal nos encontramos con un lío que hubo que resolver nuestros camaradas estaban en pleito con el jefe del estado mayor Fernández Pisa Ferretto y yo tuvimos que oír muchas quejas y nos comprometimos a intervenir para resolver los problemas rápidamente subí a una altura conforme a mi propósito y desde ahí se pudo ver que efectivamente había movimiento en el campo de Figueres era posible y hasta casi seguro que se preparaban para bajar a Cartago antes de que oscureciera las tropas de la carretera Panamericana no habían sido movidas la unidad móvil que René Picado se había traído para San José para los jardines de su casa había sido sustituida por gente de nuestra juventud muchos de estos camaradas fueron asesinados más tarde meses después estando yo en el destierro me encontré con un coronel de apellido Sáenz cuyo nombre no recuerdo que había sido el comandante del cuartel de Cartago y gobernador de esa provincia en vísperas de la entrada de Figueres a ella me duele mucho no haber grabado o recogido de otra manera ese testimonio me dijo que las órdenes que él había recibido de San José eran precisamente las contrarias no hacer resistencia no reforzar Cartago sino desguarnecerlo Figueres fue recibido con café a las puertas de la ciudad por uno que se decía amigo del gobierno por el ingeniero don José Joaquín Peralta que había sido ministro de fomento Figueres entró a Cartago pero no entró peleando como puede deducirse puede decirse que el gobierno le entregó Cartago en acatamiento del plan que me habló Paco era un plan que venía de atrás sin que nosotros lo hubiésemos lo hubiésemos sospechado el plan bueno repetirlo consistía en permitirle a Figueres llegar a la capital para que peleara con nosotros en ese momento ya el gobierno se había trasladado a Liberia era al parecer el pretexto que necesitaba el imperialismo para invadirnos directamente con sus marinos o por medio de su moza bueno avanzando rápidamente como supongo que todos los presentes pues saben muy bien el desarrollo de estos acontecimientos para mí es importante lo que he mencionado así como al final de las conversaciones en la Embajada de México junto con el embajador Rubén Ojeda que pues fue digamos no solo porque era el dueño de la embajada verdad sino porque se convirtió indiscutiblemente en un líder que logró poner este al mismo nivel como dicen atribios y troyanos la presión del embajador de Estados Unidos hasta el mismo embajador Ojeda queda muy manifiesta en esto último tal vez se los puede interesarles bueno y don Teodoro Picado por otro lado que también creo que no es el momento adecuado pero si vale la pena tanto aquí la UNED que le sacó su libro de testimonios de su vida es muy claro también en que él deja el gobierno para evitar precisamente la invasión de las fuerzas figueristas hacia San José una lucha desigual completamente él no tenía ya control ni de su ejército las últimas armas que habían conseguido su hermano las había vendido hacia Panamá entonces lo que se podría llamar el gobierno de Costa Rica ya no existía ninguna fuerza que garantizara ninguna seguridad para los habitantes de San José en ese contexto que Teodoro Picado pues decide decide renunciar y darle formalmente pues a su designado la presidencia el grupo que está en la Embajada de México se disculpe es el grupo que a través del Embajador de México presiona a Don Manuel para que se rindan las fuerzas comunistas sin embargo no ese es el concepto porque Don Manuel logra ponerse de acuerdo con las fuerzas figueristas en el pacto de Ocho Mogo antes de finiquitar el acuerdo con la Embajada de México aquí es el último el penúltimo día de las reuniones de la Embajada de México ya el doctor Calderón Guardia ya se negó a ir a la Embajada así me lo hizo saber por teléfono pero yo asistí al llegar nomás el Embajador de México en nombre del cuerpo diplomático me dijo estamos alarmados y vamos a informarle que en este momento la Guardia Nacional de Nicaragua está invadiendo Costa Rica la OEA que está reunida en Bogotá conoció de este asunto y especialmente de una protesta formulada por Rómulo Betancur el Embajador de Nicaragua presentó una carta firmada por Don Teodoro Picado en la cual este señor le explica a Somoza la situación de Costa Rica y le dice que no tiene capacidad para controlar el comunismo ni a Figueres y que consecuencia autoriza a Somoza para entrar al país en ese momento yo no sabía nada de esa carta inmediatamente se inició una gran actividad para buscar a Don Teodoro quien ya en ese momento estaba escondido no sé dónde lo localizaron Picado llegó con aspecto cadavérico y tomó asiento prácticamente a la par mía el Embajador de México le dijo señor presidente el señor Somoza ha presentado a la OEA una carta firmada por usted en la que usted lo autoriza para entrar a Costa Rica y la Guardia está ya en este momento avanzando sobre su país el presidente respondió que aquello era falso y le pidió al Embajador de México una conversación privada fuera de la sala donde estábamos reunidos el Embajador y Don Teodoro salieron luego regresaron y Picado mantuvo su afirmación de que él no había enviado la carta al Embajador le explicó en la conversación privada según lo supe después que se había limitado a decirle a Somoza que no podía garantizarle la frontera pero que no le había pedido ayuda contra nadie ni lo había autorizado para entrar a nuestro territorio rápidamente el Embajador comenzó a hacerle un interrogatorio duro y respetuoso al presidente yo que lo ignoraba todo me indigné y protesté este señor dije es el presidente de Costa Rica no es un reo exijo que se le respete de esta protesta mía no sé cómo se enteró la revista tiempo de México y la dio a conocer el presidente fue autorizado luego para retirarse el Embajador Ojeda nos dijo luego que el criterio del Embajador de Estados Unidos ahí presente sostenía que la única forma de que se devolviera Somoza era que los comunistas nos desarmáramos para los Estados Unidos según el Embajador Yankee la seguridad de Centroamérica y la seguridad del Canal de Panamá estaban en peligro el Embajador Davis no dijo una palabra pero tácitamente confirmó las palabras del Embajador mexicano yo pregunté ¿es entonces el gobierno de Estados Unidos el que nos está invadiendo? Darío Ojeda me respondió el señor Mora sabe que soy mexicano y conoce mi posición ideológica que es la que México siempre ha mantenido yo lo que puedo garantizar al señor Mora es que el ejército del general Somoza es el que está invadiendo en estos momentos a Costa Rica seguidamente preguntó en forma dramática ¿no tiene esto ninguna solución? ¿no están los comunistas dispuestos a desarmarse? yo respondí no nos desarmaremos sin garantías y sin la aceptación de nuestras condiciones si hubiera que pelear contra Somoza dije estamos dispuestos a pelear pero declaro que mi partido está resuelto a ser frente común con cualquier fuerza que esté dispuesta a defender la soberanía nacional inclusive con Figueres para sacar a Somoza de Costa Rica esta declaración mía también la reprodujo el tiempo de México el embajador de México insistió en preguntar si se daba por fracasada la entrevista no hay nada que hacer preguntó el premistero Núñez en el acto me interpeló ¿cuáles son en definitiva las condiciones de ustedes? yo se las repetí entonces dijo en voz alta yo le garantizo a usted que con todo eso que ustedes proponen está de acuerdo el general Figueres bueno voy a llegar aquí porque creo que lo sustancial está ya aquí digamos de forma manifiesta al día siguiente suben a Ochomogo y hacen el acuerdo conocido como el pacto de Ochomogo y conocido después las traiciones de Figueres y de la junta militar con todo lo que se pactó en ese día y también que se pactó en la misma embajada de México don Manuel como todos sabemos tuvo que salir y la cárcel el exilio el destierro y la ilegalización no sólo del partido sino de por ahí teníamos el dato como doscientos y pico sindicatos y asociaciones el despido de todas las personas vinculadas a lo que se denominó caldero comunistas y la humillación pública de muchísimas personas hombres y mujeres voy a leerles unas reflexiones finales como reconocimiento a su liderazgo político y ético en su conducción de fundador del partido comunista junto con otras y otros compañeros su testimonio y estos comentarios porque sus enemigos que son los mismos de hace casi un siglo porque representan la ausencia de la ética en la política en el conocimiento de nuestra historia social en la construcción de tabús y mitos para elaborar la posverdad de nuestra memoria política y ética don Manuel Mora Valverde en la guerra civil como antes y después mantuvo el rigor ético en el campo político como el respeto a uno mismo que es el respeto a sus propias ideas que es el respeto a los otros a sus problemas al trabajador humilde de Costa Rica considero que volver a los acontecimientos es luchar contra la desmemoria es un diálogo continuo con nuestro presente es hacer futuro muchas gracias vamos a tener un periodo de preguntas que por el tiempo tendrían que ser unas cuantas si alguna persona quisiera alguna dar alguna pregunta muy bien buenas noches un agradecimiento a la UNED y a la cátedra y sobre todo a Macarena que nos da la oportunidad de culminar este día tan importante de recordación con algunas preguntas y y algunas respuestas ¿verdad? en este momento la actualidad de recordar las garantías sociales me parece que es sumamente importante ante las nuevas nubes de tormenta que se ciernen sobre Centroamérica hay dos momentos de esto que se acaba de ver el momento en que se estaba definiendo la posible futuro ya sea socialista costarricense o socialdemócrata en manos de un José Figueres que en realidad en ese momento era más admirador de Francisco Franco que lo que luego resultó ser al volver a hacerse amigo de don Manuel Mora dos preguntas específicamente si hubiera sido la forma del partido vanguardia popular el tomar el poder por las armas y no ceder el poder la guerra habría sido muy cruenta yo sé por testimonio propio de don Manuel cuando estuve yo en Cuba y conversaba con él que él tenía las pruebas de cómo las tropas de los Estados Unidos también estaban en la frontera de Panamá no solamente la invasión desde Nicaragua sino también la invasión de los marines desde Panamá y entonces eso significaba tomar una decisión muy complicada en el sentido de saber que no tenían las armas porque ya Teodoro las había entregado Teodoro las había mandado para Nicaragua Teodoro yo creo que también traicionó a don Manuel pero la valentía de asumir el no hacer la guerra creo que muchos camaradas no lo han entendido y yo quisiera preguntar también si las relaciones internacionales de la Legión Caribe la presencia en esa foto que que vi ahí al puro final que estaba en el puro centro de la foto un personaje oscuro y que no no es tan nombrado ¿verdad? Rómulo de Tancur también era parte de esa de ese ajedrez que se estaba jugando en ese momento si Macarena habrá hecho investigación sobre el papel concretamente de Allen Dulles y de John Foster que eran miembros de la junta directiva de la United Fruit Company en ese entonces y habían financiado al candidato del partido que perdió en Limón contra Federico Picado y que precisamente luego fue asesinado por orden también de la CIA porque aunque Figueres sabía y Chalo Facio fue obsecuente en realidad fue Allen Dulles el que el que dijo que había que matar a Picado si es posible dentro de todo esto profundizar esas relaciones internacionales la presencia de los de los traidores dentro del mismo tejido del picadismo el calderonismo hasta donde don Paco sabía de todos estos arreglos y hasta donde que tuvo que ver por ejemplo este oscuro personaje que se hizo pasar por comunista y luego llega a ser electo presidente de Venezuela por acción democrática gracias muchas gracias hay muchas conexiones que creo que no se han investigado digamos lo suficiente muchos materiales que están en el departamento de estado no se han liberado para que sean digamos fondo de investigaciones documentales importantes creo que el que más ha abordado es Jacobo Schifter que dejó digamos ese tema de investigación con el libro La fase oculta de la guerra civil que si trabaja algunos documentos del departamento de estado hay diferentes conexiones importantes que en estos últimos meses hemos investigado a través de periódicos que a través de la biblioteca nacional hemos hecho acopio de fuentes desde Colombia de Chile de México la misma Guatemala faltan fuentes importantes de Nicaragua que no ha sido posible donde se ve lo mismo trabajo de los embajadores de Estados Unidos en la reunión desde Colombia que están dando declaraciones porque bueno fue los mismos días del golpe de estado en Colombia ¿verdad? del Bogotazo y se están se dan declaraciones en la prensa de que no se va a permitir que los comunistas tomen el poder en Costa Rica estamos hablando del momento en que Centroamérica es ya declarado el patio trasero de Estados Unidos desde 1945 al final de la segunda guerra mundial que se reparte el mundo en un nuevo orden internacional y América para los americanos y es contundente las declaraciones de todos los embajadores del ahora no recuerdo el que administraba el canal de Panamá absolutamente categóricos ahí están los periódicos del correo de Panamá se llama así el periódico donde ante la amenaza prácticamente hay titulares la amenaza comunista claro la reacción de Estados Unidos fue uno lo diría inteligente obviamente porque está viendo qué va a suceder con las fuerzas centroamericanas que están con Figueres está viendo cómo lo logran con mucho éxito neutralizar a Teodoro Picado y al ejército costarricense a través de creo que sí ese fue muy nefasto el hermano de Teodoro Picado René Picado que ese era el hombre de los gringos Jimán algo así le decían aquí don Manuel y además no solo que él hace las conexiones con lo peor digamos del somocismo y lo peor de Estados Unidos y en Bauca también a su propio hermano ¿verdad? o sea realmente lo traiciona él es el primero que se va y se exilia en Estados Unidos con toda la fortuna de revender las almas del ejército costarricense y él hace un gran negocio ¿verdad? ya después no ignoro cuánto es que regresa a Costa Rica pero bueno el mismo Teodoro Picado nunca regresa ¿verdad? muere en Nicaragua la conexión es con Cuba que era también base de Estados Unidos ahí podemos ver en los periódicos de La Habana cómo se maneja la conexión internacional esperando el éxito de Figueres ¿por qué? porque desde Cuba se pretendía invadir República Dominicana entonces aquí digamos que es así lo dice don Manuel en alguna frase es un escenario que digamos e inicia todo el operativo centroamericano y del Caribe de las siguientes décadas aquí vemos lo que va a suceder posteriormente ya en los 50 con la invasión a Guatemala con el militarismo en todos los otros países de Centroamérica y del Caribe Costa Rica si no yo considero que si don Manuel no logra ese pacto con las fuerzas figueristas hubiera sido digamos una cuota de sangre inútil ¿verdad? a nivel nacional derramada y se hubiera organizada creo un gobierno muchísimo más militar que lo que fue ya apoyado mucho más abierto justamente por el gobierno de Estados Unidos y creo que habían hombres absolutamente dispuestos a esa a tomar esa posición a tomar esa posición tenemos a don Manuel después el caballero y terminamos con el caballero bueno más que una pregunta quiero felicitar a Macarena por su trabajo yo escuché ese relato muy semejante muchas veces pero es curioso estaba en mi memoria y aquí lo veo ya concreto y plasmado en un documento es extraordinariamente valioso y muy importante esto yo escuché no una vez muchas veces el relato del avión la conversación con Paco Calderón y todos estos entretelones permiten realmente tener un panorama bastante claro de lo que sucedió realmente es un trabajo muy bueno es más está recogido de tal forma que me parecía estarlo oyendo a él lo que decía ahora Macarena al final es decir de lo que habría podido ocurrir en Costa Rica si no se hubiera logrado el pacto de Ocho Mo yo comparto totalmente sus puntos de vista hay que entender que ya en ese momento precisamente en el 48 se creó la CIA la organización de servicios estratégicos que era el servicio de inteligencia de los Estados Unidos dio lugar a la creación de la CIA uno podría decir bueno pero son lo mismo no la CIA era un paso adelante dentro de la política imperialista en ese momento y dentro del contexto de la guerra fría ¿por qué razón? porque ya se trataba de una organización nueva que aparte de los recursos de inteligencia iba a tener también unidades de operaciones especiales es lo que hace muy distinta la CIA de los servicios que la habrían precedido es decir era una organización ya no sólo para obtener información sino para realizar operaciones especiales y estos departamentos de operaciones especiales después pues han venido trabajando y cumpliendo su labor por todo el mundo de una manera clara en el caso de Cuba después de la revolución cubana fue precisamente una contradicción entre el departamento de análisis de la CIA o las instancias de análisis y el departamento de operaciones porque el departamento de operaciones se empeñaba a toda costa en realizar la invasión a Cuba y los analistas decían que no iba a haber una respuesta del pueblo cubano ante la invasión y que por lo tanto iba a ser un fracaso los analistas tuvieron la razón pero ahí se imponían las políticas pues del sector dominante del gobierno de los Estados Unidos pasando por encima incluso de los criterios ahí de los analistas entonces yo quiero felicitar creo que este documento no sé si lo tenés publicado ya no esto es muy importante no sé qué planes habrá para publicarlo de qué forma pero sí esto viene a clarificar totalmente lo que sucedió en todos esos días entonces yo le agradezco realmente muchísimo a Magdalena ese trabajo tan extraordinario de un gran valor histórico y desde el punto de vista de la memoria política Manuel Mora Valverde ha sido anayescamente atacada muchas veces incluso desde adentro para decirlo tal como es esto pone las cosas en su lugar muchas gracias esta conferencia tal vez don Manuel esta conferencia bueno se está transmitiendo en este momento en vivo por medio de YouTube y vamos a esto siempre se conserva dentro de los servidores y una de las cosas que por lo general realizamos es compartir el enlace para que ustedes lo puedan multiplicar la idea siempre ha sido que quede documentado en este caso a nivel de video quede documentado documentos extraordinarios como este gracias gracias bueno muchas gracias por esta actividad tan importante para dar a conocer y hacer trascender el pensamiento de Manuel Mora y su papel en la historia sobre todo en la historia de los acontecimientos de 1948 de la guerra civil yo he venido leyendo entre otras cosas sobre el 48 el espíritu del 48 que es la la historia oficial del figuerismo y me ha preocupado siempre un párrafo y por eso quiero leerlo aquí porque se presta y se ha prestado precisamente para los detractores de Manuel cuando se habla del pacto de Chumogo para cualquier tipo de conjeturas y también para confusión a quienes le apreciamos le admiramos y tratamos de ser consecuentes con su pensamiento porque necesitamos recuperar la historia la historia de los vencidos no para vengar no para guardar rencores sino para recuperar la memoria histórica este señor Benjamín Núñez da un extenso testimonio en el libro espíritu del 48 y entre muchas cosas de las que dice relatando su encuentro con Manuel en la embajada de México cuando ya las tropas las milicias comunistas y los milicianos de obreros y campesinos están en la plazoleta España con Calupa presionando a Manuel para que vaya que pongan las armas y Jiménez y este Núñez presionándolo para que vaya a echar un discurso para que pongan las armas Manuel le dice yo no voy si no hay un compromiso firmado por ustedes y es cuando el ejército de liberación nacional le ofrece el documento de garantías al partido de vanguardia popular y ese documento de garantías de eso se ha hablado pero aquí este señor Moñez prácticamente lo desconoce es decir lo voy a leer nada más y y esto que nos ayude pues a reflexionar y a pensar un poco porque ellos resulta que nunca reconocieron el pacto de Chimón ni el documento por eso después en la junta de gobierno dan el decreto 105 para perseguir a los comunistas y el decreto de 37 para echar al basurero los pactos de la embajada de México dice así entre muchas cosas entonces le digo a don Manuel este señor solamente le declaro que no estoy firmando una carta sino simplemente poniendo mi nombre al pie de ella que al hacerlo no estoy contrayendo ninguna obligación personal ni mucho menos obligando obligado moral ni jurídicamente obligando moral ni jurídicamente a don Pepe el ejército de liberación nacional o a su futuro gobierno para todos los efectos esta carta es apócrifa pues no es de la de la persona cuyo nombre lleva al pie usted sabe que este acto no tiene ninguna validez ni puede tenerla nunca bueno este documento firmado aunque se reconoce el documento en el espíritu del 48 y se hace una copia textual de lo que es el documento garantía del ejército de liberación de la guardia popular pues nunca apareció firmado bueno ahora usted compañero Germán Chacón anduvo en México y trae esos documentos firmados y esos documentos firmados por el cura Núñez que está desconociendo aquí pues tiene que publicarlos no puede estar en una gaveta eso se lo diría a Germán por más de una vez eso no puede estar en una gaveta si está en la biblioteca y publicarlo y hacer un buen comentario porque ellos son los que incumplen el pacto de Chomoco no de Manuel Mora y por eso hay tanto detractor y corte necesitamos reivindicar esa historia y hacer trascender aún más la figura gigante de Manuel Mora Valverde teníamos ah bueno no voy breve hay una cosa que es contundente años después en el documental que filmó Víctor Ramírez pues ahí está dicho por boca del padre Núñez que sí hubo y lo reconoce entonces eso eso aclara la situación ahora es un hecho claro cierto que ellos trataron de desconocerlo y presentar como si no hubiera habido ese pacto por eso es que ese documental a mí me parece muy muy importante porque ahí ya es que son los protagonistas los que participaron directamente y están sus palabras y está grabado incluso un documental que no está ni editado es decir lo que queda es como falseadores de los hechos y de la historia pero esa afirmación a mí me parece que deja las cosas claras y desde luego que esto pues debe investigarse más y me alegra que esa investigación veo que continúa así es que yo creo que ese documental es muy importante y afortunadamente se hizo también está que pues no era el momento adecuado pero está el testimonio de don Carlos Luis Fallas ¿verdad? publicado creo que en adelante en el 60 y algo que donde él cuenta todo lo ocurrido este ese día entonces este creo que todos los testigos de honor de ese momento dejaron dejaron su su testimonio y sin lugar a dudas pues la verdad va saliendo ¿verdad? así es sí sería digamos nuestra última pregunta porque si ya estamos un poco tarde buenas buenas noches Gidus Rojas primero felicitarlos por la actividad porque siempre es conveniente debatir sobre estos temas que siguen abiertos a la historia y porque evidentemente en términos de ciencia social y historiografía científica esas verdades absolutas no existen sino que hay una hermenéutica política detrás de este tipo de temas es decir cuando coincide el sujeto y el objeto en una disciplina científica es normal que existan polémicas y que exista una hermenéutica y debates al respecto para apropiarse de forma inteligente a la historia dicho eso solo quiero señalar y preguntar lo siguiente este ¿alguien tiene alguna prueba fehaciente de que don José Figueres que a mí personalmente no me representa tal vez pero que es una figura histórica muy importante y además amigo personal de don Manuel Mora Valverde al final de sus días fuera fascista no perdón es que me parece que esos detalles en los detalles está el diablo y me parece que es muy importante llamar la atención sobre ese tipo de sistemas porque como dijo un filósofo se puede estar en lo correcto por razones equivocadas este yo quisiera además señalar que lo más valioso este de una hermenéutica que acerque y que vuelva contemporáneo y vivo el pensamiento de Manuel Mora Valverde es precisamente la capacidad de negociar y de no satanizar a los enemigos políticos precisamente así se construye el estado social de derecho del cual disfrutamos y en términos concretos este alguien puede explicar por qué el cura Núñez la segunda pregunta aparece un documental públicamente afirmando que él firmó el pacto y por qué en ese libro en otro contexto no perdón pero eso me trae a colación la anécdota que contaba don Manuel Mora Valverde de que a ninguno le convenía ni a Figueres ni al figuerismo no al cortesismo golpista fascista no al cortesismo o al ulatismo sino al figuerismo y a su vertiente socialdemócrata o al morismo que los asociaran en determinado momento ¿por qué? porque el avión en el que viajaba don Manuel Mora hacia el exilio hacia México fue atacado y tuvo que descender en Panamá donde fueron decomisados muchos documentos por la inteligencia militar norteamericana y efectivamente como dijo el comandante Manuel Mora Salas evidentemente una cosa es la OSS otra cosa es la CIA y otra cosa son los G-Man del FBI que eran los que investigaban el comunismo y otra cosa es la inteligencia militar entonces en ese sentido yo creo que es importante hacer la distinción y preguntarnos por qué ese documento que Lenin acaba de leer tiene un contexto diferente después un contexto político diferente después perdón anterior al documental y a la autocrítica que hacen públicamente todos sobre todo el bando deliberacionista que es el que evidentemente incumple ese aspecto el otro aspecto que no se incumple es que las garantías sociales no solo no se abolen sino que se profundizan y yo creo que eso en el fondo es una gran victoria para Carmen Lira para Manuel Mora y para el partido de vanguardia popular histórico el original verdad el original gracias bueno no 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 yo no he dicho que don José Figuérez sea fascista no sé a qué se refiere que el pensamiento fascista estuvo y está vivo desde hace muchos años desde su origen en toda América el fascismo en su apogeo europeo como lo podemos conocer a través de Mussolini y de Franco y del mismo Hitler aquí tuvo su eco y tuvo sus organizaciones y sus representantes si mi memoria no me falla como en el 46 se constituyó y ahí están los documentos en archivos nacionales el ejército socialista costarricense y está la lista de sus integrantes entre los que lo encabeza que no lo puedo olvidar es el hermano de José Figuérez Ferrer y casi todos los que están en esa lista del ejército socialista neofascista van a ser fundadores de liberación nacional estuvieron con Figuérez probablemente ya la la relación de uno por uno no la no la tengo pero muchos de esos van a estar en la fundación de liberación nacional gente muy conocida luego posteriormente en la fundación del movimiento Costa Rica Libre que todavía como sabemos sigue vivito y coleando en otras generaciones así que yo creo que la palabra fascista pues existe y no tampoco creo yo que haya que tenerle miedo a decir que existe su pensamiento existió y existe bueno otro otro comentario con respecto a lo que dijo el compañero que me parece importante que creo que José Figueres no fue que dijera no vamos a quitar las garantías sociales firmé el pacto con don Manuel Mora sino que haber violentado esa normativa y esa legislación le hubiera implicado un movimiento popular en contra de su junta revolucionaria que estuvo 19 meses en un gobierno de facto costo político que no quiso asumir creo que la defensa de las garantías sociales ya se había dado en la misma guerra civil igualmente no permitió que Carmelira la trajeran a morir a Costa Rica por el miedo a la organización popular que iba a recibir a Carmelira tanto es así que como todos sabemos cuando el entierro de Carmelira fue prácticamente una protesta social en silencio y acompañada por el ejército de liberación nacional todo el trayecto desde donde se veló desde las fotos hablan desde el aeropuerto verdad desde el aeropuerto la multitud que tomó las calles de San José hay muchísimos testimonios y fotografías así que yo creo que los méritos son más bien del pueblo costarricense que supo defender las garantías sociales y las legislaciones que todavía francamente sin ninguna mejora sobreviven bueno con esto estaríamos concluyendo muchísimas gracias doctora Mácarina Barahona lo que se ha dicho hoy, queda grabado y creo que es importante cuando nosotros les compartamos el enlace, poder compartirlo y hacerlo viral, porque sí mucha gente tiene que reconocer que a lo largo de todo este proceso que tanto nos ha marcado como país, la figura de don Manuel Mora es muy relevante. Muchísimas gracias, muy buenas noches, recordarles el miércoles vamos a tener otra actividad y el viernes también vamos a tener otra actividad, el miércoles va a estar acompañándonos don Manuel Mora y el viernes don Arnoldo Mora. Muchísimas gracias, buenas noches.